hola chicos cómo están bienvenidos a este primer vídeo acerca de páginas web desde cero con html css y javascript estos lenguajes que les acabo de mencionar son son básicamente para hacer el front end de una página web recuerden que una página web se divide en dos que son la parte del front end que es para el usuario final y el back end que prácticamente tiene que ver con la conexión a base de datos html y css y javascript nos van a permitir hacer toda la parte del front end de una página web para ello vamos a utilizar esta página red punto it que nos proporciona estos tres lenguajes que acabo de mencionar cuando entremos ya a la conexión de base de datos ahí sí utilizaremos la plataforma punto net específicamente la herramienta de visual estudio antes de entrar con el tema de hoy les quisiera invitarles a que se unan a este grupo de estudio este grupo de estudio lo he creado en red punto it que básicamente por ahora son dos que son html y páginas web ustedes desean aprender cualquiera de estos dos cursos porque por una cuestión de tiempo no suelo subir vídeos a diario por semana incluso cuando tengo mucho trabajo ya no los hago por un mes entonces lo que sí puedo hacer es resolver ejercicios hacer sesiones clases explicar temas y todo eso lo van a encontrar aquí para unirse simplemente tienen que escribir en el facebook indicando lo que quieren aprender páginas web o python y lo que tienen que hacer debajo de ello también ponerme su correo electrónico enviarme su correo electrónico porque para agregarlos necesito su correo electrónico y bueno sin más empecemos con el tema de hoy hoy vamos a conocer un poco lo que es html primero vamos a empezar por su estructura que prácticamente aquí ya nos arroja su estructura básica de html el doc time lo que ustedes ven acá nos sirve para que el navegador sepa qué tipo de documento va a renderizar en este caso le estamos indicando que renderice un tipo de documento html luego ponemos el lenguaje de programación que es html y dentro de ello ponemos todo lo que se va a trabajar en el head va la parte de los links externos del javascript y de la hoja de estilos básicamente eso van dentro del head y dentro del body prácticamente va el contenido de nuestra página web ahora vamos a hacer una definición así de los de estos tres lenguajes html es básicamente para la estructura de una página web javascript nos permite programar el comportamiento de la página web y css u hojas estilo nos define la estética es decir podemos los colores las imágenes de una página web prácticamente su nombre mismo lo hice estilos bueno ahora ahora sí vayamos a conocer algunas etiquetas fundamentales las más comunes como les dije dentro del body dentro del body vamos a utilizar primero que nada la etiqueta h1 h1 es una etiqueta que nos permite renderizar un título o un encabezado de primer nivel h2 vendría sería un encabezado de segundo nivel y h3 de tercer nivel vamos a poner mi primera página web un texto simple para visualizarlo ahora también vamos a utilizar la etiqueta h1 h h h h r h h h r y cerramos lo que nos permitir es que se pongue una línea a lo ancho de la pantalla lo que ustedes están viendo en esta parte mi primera página sería prácticamente su página web y ahora lo que vamos a utilizar también es una etiqueta que sería m para poner los enlaces las rutas de enlaces es decir si queremos que nos redirija una página para ello utilizamos la etiqueta a y tenemos que utilizar el atributo href y dentro de ello tenemos que poner lo que sería el link de la página que queremos a donde nos dirija entonces podemos copiamos el link de facebook pegamos y vamos a poner facebook ahora vamos a pegar dos links en este caso uno el otro sería de youtube ponemos a y ponemos href el atributo href y indicamos la ruta ahora simplemente ponemos youtube ahora veamos otra etiqueta que sería la etiqueta img que nos sirve básicamente para insertar imágenes ponemos img y ahora ponemos al atributo href para indicar la ruta en este caso aquí tengo ya un auto es un auto la imagen es un auto a diferencia de la etiqueta a donde indicamos que href para poner la ruta de la página en este caso ponemos hr vamos a correrlo y como pueden ver ahí está mi primera página web debajo tenemos una línea horizontal que ocupa toda la página que es el hr luego tenemos las etiquetas a que son facebook y youtube y luego viene la etiqueta img que es el auto la imagen del auto que ustedes ven vamos a correrlo para que hay un espacio entre entre los dos enlaces youtube y facebook y la imagen vamos a agregar la etiqueta br que es un salto de línea vamos a agregar los dos veces para que hay un espacio regular y veamos como pueden ver ya se ha separado ahora para terminar vamos a agregar en lo que serían las etiquetas de listas ordenadas y listas desordenadas las cuales son all 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 son para las listas ordenadas vamos a vamos a listar un cursos en este caso ponemos lee dentro de all ponemos lee y ponemos física luego ponemos otro curso que sería matemáticas y ahora vamos a listar vamos a hacer una lista desordenada para las listas desordenadas vamos a copiar lo mismo como pueden ver ahí se visualiza ya al lado derecho lo que simplemente vamos a hacer es copiar y vamos a cambiar la etiqueta all por all y por supuesto vamos a cambiar el nombre de las de las listas vamos a ponerlo en python y al otro le llamaremos java las listas ordenadas se visualizan con unas viñetas vamos a ponerle un encabezado de segundo nivel debajo de img y arriba de all de la etiqueta all vamos a poner un encabezado de segundo nivel que sería un h2 y le vamos a poner mis cursos favoritos ahora también vamos a poner entre el cierre de all y encima de all vamos a poner una etiqueta nuevamente un h2 y indicamos mis cursos de programación ahí está como pueden ver una etiqueta de segundo nivel es un poco más pequeño al del primer nivel es decir al h1 ahora lo que vamos a hacer es como pueden ver mi primera página esta parte no se visualiza al centro para ponerlo a la parte central de la página de nuestra página web lo que tenemos que hacer es irnos a la hoja de estilos y indicar el nombre de la etiqueta en este caso es h1 abrimos llaves y le ponemos la propiedad text align text align nos permite colocar las posiciones manipular las posiciones del texto en este caso vamos a poner center que se muestra al lado central y como pueden ver por arte de magia y ya está ahí está a la parte central ahora lo que vamos a hacer es el manejo de atributos como id y clases el atributo id es básicamente debe ser único no se puede repetir a diferencia de las clases que si pueden ser usados por otras etiquetas veamos un ejemplo de una de un id a ver nos vamos a nuestro html y vamos a llamar a física vamos a ponerle un id que sea igual a física y vamos a ponerlo a matemáticas que va a tener una clase va a ser cursos también esta misma clase va a tener python ahora nos vamos a nuestro css y lo que vamos a hacer es cambiarle de colores a quienes? aquellas etiquetas que tienen el id física en este caso es único solo tiene física abrimos ya a ver si le ponemos un color vamos a ponerle un color blue como pueden ver se ha cambiado a física color blue ahora me estaba olvidando de la etiqueta strong y de la etiqueta p la etiqueta p es básicamente para indicar un párrafo para renderizar un tipo párrafo o para renderizar un párrafo la etiqueta strong es simplemente para enfatizar o resaltar un texto importante en este caso podemos utilizar la etiqueta strong por ejemplo imaginemos que python es importante queremos resaltar que es importante entonces lo que nos vamos es a esta parte en python y ponemos strong abrimos strong aquí esta cerramos y dentro de ello vamos a poner python como pueden ver python esta ya como digamos en negrita se esta resaltando esto nos indica que es un texto importante muy importante con la definición ahora nos vamos a nuestro cs y continuamos ahora lo que vamos a hacer es ponerle de color rojo cambiarle de color rojo aquellas etiquetas que tengan la clase cursos entonces para indicar que es una clase ponemos punto y el nombre de la clase en este caso se llama cursos abrimos llaves y ponemos color red como pueden ver se nos ha cambiado de color a todos aquellos que tienen la clase cursos en este caso tenía lo que sería python y matemáticas vamos a poner un párrafo finalmente para terminar en la forma de renderizar un párrafo simplemente sería poner la etiqueta p y dentro podemos poner por ejemplo auto de color lo que ustedes quieran naranjado de marca no se como se llama y mas mas palabras ahí esta bueno chicos espero que esta primera parte les haya gustado y con esto prácticamente estaríamos terminando no olviden que este código lo pueden encontrar en en rel.it simplemente necesitan unirse agregar para agregarlos ya saben tienen que enviarme su correo los agrego y ahí encontrarán múltiples ejercicios eh resueltos y también no resueltos para que ustedes practiquen y bueno chicos nos vemos en un próximo video espero que les haya gustado y